A ver, Toyo, entonces ahora sí vamos a ubicarnos en el tiempo. ¿Lo de Raúl del Campo fue en 1978? Correcto, diciembre del 78, sí. Y ya técnicamente ese día entras a Televisa. Yo entré a Televisa el 16 de diciembre del 78, y a partir de ese momento, don Raúl del Campo me llamaba para que fuera todas las semanas, todas las semanas a transmitir. Pues yo hacía prácticamente todos los partidos del Estadio Azteca en radio, primero en cancha, y luego ya me subió a narrar, y empezaron a llegar otros personajes, empezó a llegar Palomo Murrieta, llegó Noel Cárdenas, ¿quién más llegó de esa época? Toño Álvarez del Mercado, no, Toño Álvarez del Mercado ya estaba, pero bueno, empezaron a llegar muchos, muchos chavos, algunos se quedaban, otros no se quedaban, pero todo empezó en el 78, efectivamente. A ver, Toyo, en el 78, lo que te pagaban, ¿para qué te alcanzaba? ¿Vivías todavía con tus papás? Sí, 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 yo me casé hasta 1987. Vamos a tener que editar esa parte, porque si Gloria ve que tuviste dos segundos de duda sobre la fecha de... No, 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 nada más fue un pequeño lapsus. Pero no, 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 ¿para qué me alcanzaba? Mira, yo, te repito, yo no salía mucho, no tenía muchos gastos, entonces me alcanzaba para guardarlo, lo iba guardando, lo iba guardando, lo iba juntando, y fue una época en la que sí tenía yo mucha actividad, mucho trabajo, pero solamente los fines de semana, porque yo todavía no entraba a Noticieros. Yo a Noticieros Centro en 1980, por invitación de Fernando Schwartz, que en ese momento estaba al frente de Noticieros Televisa, bueno, de Deportes, de Televisa, que no era Televisa Deportes, pero era la sección de Deportes de Televisa, y entonces ahí fue cuando empiezo yo en 1980 ya en Noticieros. Pero bueno, me pagaban bien, hasta ahí no era una cosa del otro mundo, pero tampoco lo necesitaba yo, Javier, realmente estaba yo en una etapa de aprendizaje y de contactarme con muchísima gente que después me he ido encontrando en el camino. Esto no lo vas a decir tú porque conocemos tu sencillez, pero obviamente desde que llegas ese primer día que te lanzan al ruedo y de ahí para adelante, todo mundo vio la facilidad que tenías, eres un natural para el tema de la crónica deportiva, y obviamente llegaste y empezaste a crecer y a crecer y a crecer. ¿Dónde fue tu primer programa ya, digamos como constructor titular? Cuando se iba, cuando sal de viaje, yo me quedaba a ser hoy mismo, con Memo Choa, con Lourdes Guerrero, y con todo el grupo. Primero era yo, digamos, el suplente. Cuando Memo y yo tenemos una relación muy cercana, muy estrecha, y entonces decide llevarme a ser parte del grupo, por ahí de 84 más o menos, fue antes del temblor, eso sí me acuerdo perfecto, pero debe haber sido como 84, él me invita para estar junto con Juan Dosal, Juan hablaba de toros y de fútbol, y yo del resto de los deportes, y ese fue, digamos, el primer programa en el que yo ya estuve de fijo en Televisa, en hoy mismo. Ya empezaba yo a estar casi de fijo en acción, pero más, me parece que fue más lo de hoy mismo. Ok, y llevas, a ver, eso fue en 1980, dices, ¿verdad? 80 cuando entré, y en 83 ya me quedé ahí en el noticiero de Memo Ochoa y de Lourdes Guerrero. O sea, llevas 40 años en las mañanas. Sí, 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 sí. Solamente un brevísimo lapso que nos fuimos, ¿te acuerdas? Cuando Jacob Sabludowsky se fue a hacer eco, se fue a hacer eco a Miami, subieron a Ochoa a trabajar, a hacer el noticiero que se llamaba Nuestro Mundo, lo subieron a hacer el noticiero de la noche, y entonces yo me fui con él, él me invitó, estábamos Ana María Lobelí, Ana María Lobelí, Memo y yo, y hacíamos el noticiero de la noche, y luego ese noticiero, cuando regresó Jacobo, lo movieron a como un late show, y seguí con él, y estuvimos como un año más o menos en la noche, pero luego regresaron a Memo ya en la mañana, y seguimos en la mañana, sí, como 40 años. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.